muy buena gente aquí traigo un unboxing un unboxing de algo especial ya que es un regalo anticipado de reyes no me lo esperaba la verdad son unos cascos con micro incorporado casco gaming como se suelen decir de la marca new skill el hiraken o hikare no sé como cada uno lo diga aquí lo tenéis y lo tenéis la caja perfectamente por este lado os muestra las características de estos cascos 7.1 supuestamente son subwoofer virtual surround o sea que es un sistema virtual para emular el sonido 7.1 también el exterior del casco nos dice aquí que tenemos un tipo de iluminación led por lo tanto podremos cambiarle supuestamente por el software el tipo de iluminación del led y aquí nos dice que tenemos nuestro micrófono flexible para poderlo poner por más cerca o más lejos de de nuestra boca aquí tenéis por detrás viene especificado más o menos el económico casco económico el premio en sonido la notificación de el tipo de micrófono el led tal aquí lo tenéis ahí lo tenéis diámetro de un altavoz total diálogo de frecuencia micrófono por este lado nada más es que el logotipo y por nada vamos a empezar a abrir esto es decir que tiene aquí unas pequeñas parches para que veáis un poco todo en inglés vale se abre por aquí arriba y vamos a verlo vamos a ver la caja sacamos la caja no sé si vendrá algún tipo de driver mirad ahí lo tenéis tiramos esto de aquí vale vamos a ver vienen aquí los cascos aquí se puede ver bien aquí lo podéis ver bien va a estar recogido el cable ahora iremos a por los cascos vamos a ver lo que nos trae esta cajilla supongo serán la driver y demás vale he conseguido abrirla cuesta un poquillo vale aquí tenemos abrimos todo lo que no está aquí a ver aquí tenemos una especie de almohadilla o sea un saquillo de la marca new skill para guardar nuestros cascos perfecto tenemos una especie de colgante para los pases que ahora lo veréis el pase o lo clásico de propaganda de la marca para no entrar tal una pegatina también tenemos una pegatina de la marca new skill aquí tenemos el pase aquí tenemos un pase para el pase bit de miembro que para colocarlo aquí y esto nos da acceso en los sitios donde tengamos donde está patrocinado new skill podrámos poner podrámos ponernos de tipo de pase y podemos entrar a sus stands no está nada mal nada más y más cosas de vuelco en total código para más información y aquí que tenemos pues parece que no vienen los drivers por tanto tenemos que bajarnos de la página o que estoy leyendo por aquí mira si con el reflejo de lo y jenkins cuidado aquí tenemos varios a ver si se ve bastante bien con la cámara y si no pues lo paso yo por aquí dice for the order por la horda como no no por la alianza de diferentes juegos no está nada más pentakill go 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 de counter strike estos detalles es de agradecer de las marcas gracias gracias a las marcas porque son tonterías pero bueno oye ya que se ha gastado su dinero en gastarse en comprarse este artículo y en esta compañía pues es de agradecer bueno pues ahora vamos a empezar con el con los cascos en sí vamos a sacarlo de su plástico vamos a dejarlo por aquí en el suelo y así ya no se cae bueno aquí lo tenéis la verdad que el tacto es es gomilla es una especie de goma muy suave la verdad que muy agradable al tacto aquí tenéis el logotipo un tipo de logotipo aquí tenemos el 7.1 channel por la parte superior la marca y el modelo de cascos aquí en este este lateral exactamente igual supongo que esto es lo que se iluminará después con el con el led pues por arriba tanto por arriba como por el lateral son el mismo tipo de material una gomilla reforzada que están bastante bien no sé si lo vais a poder apreciar aquí a ver si podéis mirar vuelve a coger o sea es bastante tiene pinta bastante cómodo la hendidura también es bastante grande si podéis fijaros es como la uña o un poco más vale bastante profundo para la oreja la verdad es que se va a gastar muy bien aparte también tenéis un pequeño móvil no sé si con el sol a ver si por este lado podéis ver mejor ahí lo veis como se mueve no son rígidos se pone muy bien en la oreja la parte interior tenemos aquí el indicativo de derecha a izquierda nada más por aquí el cable bueno vamos a ir por el micrófono vamos a ir por el cable por este lado no tenemos nada por delante tampoco un poco por aquí detrás tenemos tenemos el control del volumen a ver si se enfoca aquí lo tenemos el control del volumen es un toque o para arriba nada más no tenemos nada más y por el otro exterior tenemos el micro el micro que está aquí escondido es esto que tenemos aquí cogemos y sacamos aquí lo tenemos el cable extraíble es un cable metálico ahora se ha enfocado aquí tenemos un cable metálico reforzado con plástico por fuera tenemos el logotipo del micrófono aquí tenemos el interior los tres agujeros del micrófono y como hemos dicho en la portada se puede poner con la dirección que nosotros queramos vale y se guarda igual se mete para adentro y ahora turno ahora del cable que parece bastante largo la verdad es que no lo he leído en la caja no sé cuánto tiempo no sé cuánto distancia tendrá aquí tenemos el enchufe un USB con baño dorado esto también es de agradecer estos detalles el cable como lo podéis ver es un con una malla reforzado bastante bueno también parece el tacto y podemos esto también viene muy bien para ordenar después el cable y tenemos aquí yo creo que bastante cable no sé si será dos metros o cosas así puede ser puede ser dos metros o cosas así de cable y nada más vamos a probarlo voy a encenderlo los drive parece ser que no vienen por lo tanto vamos a bajarlo de la página voy a conectarlos y vamos a ver cómo se ven vale aquí lo tenéis bueno vale aquí lo tenéis encendido ojo que aquí tenéis el micro pero aquí tenéis los colores ya se ilumina también esto por la otra parte exactamente igual vale decir también que se me olvida decirlos que también tenéis bastante de recorrido a la hora de poner vuestros cascos encima bueno pues esto es todo gente entre un poco empezaréis a escuchar espero que se oiga al sonido bastante mejor que con el micro anterior y nada espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo yo que guapo chau